En el vídeo anterior establecimos el concepto de transformación lineal y vimos algunos ejemplos. A continuación en este vídeo revisaremos algunos otros ejemplos de transformaciones lineales. Otro ejemplo más es el que nos plantea el ejercicio 7, una transformación de rn a rm que está dada por la multiplicación por una matriz de m por n. Para esto pues voy a considerar entonces que tengo una matriz de m por n y que t es la transformación de rn a rm que está definida por la expresión t de x igual a a por x. De acuerdo con ello pues voy a probar que en efecto es una transformación por ahí verificando que se satisfagan las dos propiedades que comentábamos en el vídeo anterior. De acuerdo con ello pues voy a comprobar que en efecto se satisface que t de x más y equivale a t de x más t de y. Y también pues voy a comprobar que t de alfa por x equivale a alfa por t de x. Vamos a revisar esta parte. De acuerdo con ello pues haciendo la sustitución en la relación que tengo para la transformación obtendríamos lo siguiente. Si x se cambia por x más y entonces t de x más y sería equivalente a tener a a por x más y. Sin embargo de propiedades que ya veíamos en la unidad 3 esto también se podría reescribir como la suma de a por x más a por y. Donde esto sería equivalente a haber evaluado de forma directa a t de x que de hecho lo tenemos aquí y esto también sería equivalente a haber evaluado directamente a y que entonces es equivalente a t de y. Y por lo tanto se cumple la primera condición t de x más y equivale a t de x más t de y. Ahora verificamos la segunda condición. Si yo evalúo t de alfa por x esto vendría a ser equivalente a tener a a que multiplica a alfa por x. Pero como alfa es un escalar por propiedades que también ya vimos anteriormente esto se podría reescribir como el producto de alfa por a por x. Donde esto de acá de acuerdo a la notación equivale a t de x. Por lo tanto esto es equivalente a alfa por t de x. Es decir se cumple esta relación y por lo tanto esto es una transformación lineal. Revisemos otro ejemplo más. Para el siguiente caso tenemos un tipo especial de transformación a la que le vamos a dar el nombre de transformación de rotación. Vamos a ver cómo se define esta transformación. Voy a suponer que tengo aquí a un vector v cuyas componentes son x y y y que ese vector pues se traza con cierto ángulo al que voy a denotar como alfa. De acuerdo con ello si hacemos que este vector rote un cierto ángulo teta en el sentido contrario a las manecillas del reloj se va a generar un nuevo vector al que voy a denotar como v' y cuyas componentes serán x' y y'. Gráficamente lo que está sucediendo es lo que observamos aquí. Tengo originalmente este vector, se rotó un cierto ángulo teta y dio lugar a este nuevo vector cuya dimensión en comparación al del anterior no se ha modificado, es decir la norma de estos vectores es la misma, lo único que cambió pues es el ángulo con el cual están trazados. De hecho ya hablando específicamente de este vector que se generó por rotación el ángulo con el que se traza en realidad es la suma del ángulo alfa más el ángulo teta que se ha rotado, es decir es teta más alfa. Ahora bien vamos a trabajar entonces con la determinación de las componentes rectangulares de cada uno de estos vectores y para ello pues nos vamos a auxiliar de las funciones trigonométricas. Para el caso de este primer vector vamos a observar que sus componentes se pueden calcular fácilmente hablando de lo que vendría a ser un cateto opuesto sobre hipotenusa y un cateto adyacente sobre hipotenusa que respectivamente me darían los valores para x y para y. De hecho x sería equivalente al producto de r por coseno de alfa y y por su parte sería equivalente al producto de r por el seno de alfa. Esto para lo que es este primer vector serían las componentes del vector v. Ahora veamos qué pasa con las de v prima. Bueno ahora la idea es básicamente la misma excepto que aquí consideramos al ángulo teta más alfa. Voy a proceder a operar entonces y para x prima tendré el producto de r que multiplica al coseno de teta más alfa y para y prima tendré el producto de r por el seno de teta más alfa. Y habremos encontrado las componentes de este par de vectores. Sin embargo este que tenemos aquí en particular se podría reescribir utilizando ciertas identidades trigonométricas y utilizando las equivalencias que tengo para el vector v. Específicamente hablando como esto es el coseno de una suma de ángulos aplicando por ahí identidades esto es equivalente a tener el coseno de u más v igual al coseno de u por el coseno de v menos el seno de u por el seno de v. Y por su parte también aprovechamos voy a escribir la identidad para el seno de una suma de ángulos. De hecho el seno de u más v pues se puede reescribir a su vez como el producto del seno de u por el coseno de v y todo esto más el coseno de u por el seno de v. Y aquí está. Ahora vamos a proceder a aplicar estas identidades para las dos equivalencias que tenemos aquí. De acuerdo con esto x prima se puede reescribir ahora sí como r que va a multiplicar al coseno de u que vendría a ser teta y v alfa o sea que tenemos coseno de teta por el coseno de alfa y todo esto menos el seno de teta por el seno de alfa. Ahora apliquemos la identidad para y prima y y prima sería equivalente al producto de r por el seno de teta por el seno de alfa. Ahora bien si yo multiplico y reescribo esto pasaría a ser también r por coseno de alfa por coseno de teta menos r por el seno de alfa por el seno de teta. Sin embargo recordarás que r por coseno de alfa equivale a x o sea que esto a su vez se podría escribir como x por coseno de teta y a su vez r por seno de alfa equivale a y o sea que eso también sería y por el seno de teta. Y aquí tenemos la equivalencia para x prima. Lo mismo sucede para el caso de y prima. Por ahí multiplicando y reescribiendo obtienes r por coseno de alfa por el seno de teta más r por el seno de alfa por coseno de teta. Esto que tenemos aquí es y y esto que tenemos aquí es x. Así que a su vez pues y prima se podría reescribir como x por el seno de teta más y por coseno de teta. Y aquí tenemos la equivalencia para y prima. Ahora bien si yo defino una matriz vamos a llamarla a subíndice teta cuyas componentes sean coseno de teta menos seno de teta y seno de teta y coseno de teta. Las componentes de x prima y prima o mejor dicho las componentes de v prima se podrían reescribir como el producto de esta matriz por las componentes del vector v. De la siguiente manera podríamos decir que x prima y prima es equivalente a a subíndice teta por el vector v que es el de componentes x y. De hecho lo podrías comprobar. Vamos por ahí a hacer las operaciones. Si hacemos renglón por columna obtendríamos x coseno de teta que sería esta componente de aquí menos seno de teta por y. ¿Qué vendría a ser lo que tenemos acá? O sea que ya estarían las componentes de x prima. ¿Y qué pasaría con las de y prima? Sucede exactamente lo mismo. Haces renglón por columna o sea la multiplicación normal de matriz por vector y obtienes seno de teta por x que vendría a ser esto de acá y coseno de teta por y que es esto de aquí. Y en efecto se pudo reescribir a este vector v prima como el producto de la matriz a subíndice teta por el vector con componentes x y y. Esto que tenemos aquí es una transformación lineal también. De hecho es una transformación lineal de r2 a r2, es decir tomó un vector en r2 y nos generó también un vector en r2. Además la podríamos denotar o está definida por t de v igual al producto de la matriz a subíndice teta por el vector v. De forma que cuando yo proceso de hacer las operaciones pues obtengo las componentes de v prima. A esa transformación decíamos se le da un nombre especial, esa transformación en particular pues recibe el nombre de transformación de rotación. Veamos otro ejemplo más. Tenemos ahora una transformación de proyección ortogonal. Vamos a considerar que h es un subespacio de rn y que la transformación de proyección ortogonal p de v a h se define por la siguiente expresión como la proyección ortogonal de v sobre lo que es el subespacio h. Recordemos un poco un par de conceptos que estaban en la lectura complementaria de la unidad anterior. Una base ortonormal va a ser aquella que tenga o esté compuesta por un conjunto de vectores cuyo producto punto sea igual a cero, o sea entre ellos son ortogonales y además la norma de cada uno de ellos es igual a 1. Ahora bien, ¿cómo se calcula la proyección ortogonal? Bueno, eso lo podrás recordar de cálculo vectorial. Se define como el producto punto de u con v entre el producto punto de v con v multiplicada por las componentes de v. Voy a considerar entonces que este conjunto de vectores son una base ortonormal para el subespacio h del que estamos haciendo mención. Si esto es así, entonces cuando yo procedo a evaluar o a utilizar la expresión que define a mi transformación lineal, lo que obtengo es lo siguiente. P de v es igual a. Aplico el proceso. Hacemos producto punto de u con v, donde para nosotros u es el vector v y v viene a ser el subespacio h, de forma que pues esto sería equivalente a tener v punto u1, o sea con el primer vector. Todo esto por las componentes del vector u1, que es sobre el cual estamos proyectando. Y aquí según la fórmula para calcular una proyección se divide entre el producto punto de un vector consigo mismo, pero recuerda que esto es la norma del vector al cuadrado. Sin embargo, de acuerdo a las condiciones de una base ortonormal, pues la norma de todos esos vectores es la unidad, o sea que 1 al cuadrado me va a dar como resultado 1. Por eso ya no colocamos esto dividido entre la unidad, porque me va a regresar el mismo resultado. Continúo haciendo operaciones. Ahora hacemos v punto u2 por u2 y así sucesivamente hasta que llego al último vector que vendría a ser u subíndice k, o sea que esto sería v punto u subíndice k por u subíndice k. Es decir que p de v en realidad se está definiendo a través de esta expresión, el cálculo de esta proyección ortogonal que pues ya desglosada es lo que observo acá. Eso que tenemos aquí es un ejemplo de transformación lineal porque satisface las dos propiedades que ya anunciamos anteriormente. Es decir, pensemos por ejemplo que en vez de que yo tenga v, tengo v1 más v2, producto punto con u1. Al momento de que yo hago las operaciones recordarás que el producto punto es distributivo, así que esto pues sería equivalente a tener v1 punto u1 más v2 punto u1, que a su vez pues habría sido equivalente a evaluar directamente el vector v1 y el vector v2. Esto tú lo podrías desglosar con todos los pasos que corresponden y encontrar que en efecto pues se cumple la relación p de v1 más v2 igual a p de v1 más p de v2. De hecho observarás que efectivamente aplicando estas operaciones pues encontrarás que esta equivalencia se satisface. Y también la segunda p de alfa por v1 es igual a alfa por p de v1 también se va a cumplir. Eso es porque para el producto punto la propiedad se satisface, ya que si yo por ejemplo hago alfa por v1 punto u1, el resultado por propiedades del producto punto se puede reescribir como el producto de alfa por v1 punto u1. Y como se cumplen las dos condiciones pues en efecto eso también es una transformación lineal. Veamos otro ejemplo más. Tengo aquí en el ejemplo 10 un par de operadores de proyección que también son transformaciones lineales. Observemos la primera. Tengo una transformación de R3 a R3 que está definida de la siguiente manera, como que al vector xyz se le cambia por el vector xyz. Esto geométricamente ¿qué está haciendo? Está provocando una proyección del vector original sobre el plano xyz, de ahí que la componente se esté haciendo 0. Ejemplo, imaginen ustedes que xyz toman los valores de 2, 4, 6. Cuando yo la aplico en la transformación lineal, debo hacer 0 en la componente z. ¿Qué es lo que sucede? Que me va a dar lugar a otro vector cuyas componentes ahora serán 2, 4 y 0. Pero como z es igual a 0, significa que todos esos vectores van a estar colocados en el plano xyz. Por eso decimos que hace que al vector original se le proyecte, geométricamente hablando, sobre este plano. Otro ejemplo de transformación es esta de aquí, la que está definida como el cambio del vector xyz a lo que es el vector x0 y z. ¿Qué es lo que sucede ahora? La componente y del vector se va a hacer 0 y en consecuencia los vectores se van a estar proyectando sobre plano xz. Ejemplo, imaginemos que yo tengo al vector con componentes 2, 4, 6. En el momento en el que yo hago 0 a esta componente, proyecto sobre el plano xz y doy lugar al vector que estoy observando acá. Estos dos decíamos, pues también son ejemplos de transformaciones. Como complemento, podrías probar qué sucede con las dos propiedades que hemos estado analizando y verás que efectivamente se van a cumplir para este caso. Veamos algunos ejemplos más. Tenemos ahora en el ejemplo 11 un operador de transposición, donde ese operador de transposición también es una transformación lineal. Imaginemos que esa transformación va de las matrices de m por n a las matrices de n por m y que está definida como t de a igual a la transpuesta de la matriz A. De acuerdo con lo que nosotros ya vimos previamente, sabemos que esto también es una transformación lineal porque se van a cumplir las dos propiedades que ya conocemos. Es decir, si yo quiero probar que t de x más y equivale a t de x más t de y, si yo hago t de a más b, donde a y b son matrices, esto sería equivalente a tener a la transpuesta de a más b. Pero según propiedades que ya vimos anteriormente, esto también se puede reescribir como la transpuesta de a más la transpuesta de b. ¿Qué pasa con la segunda propiedad? t de alfa por la matriz A. Bueno, esto a su vez sería equivalente a escribir la transpuesta de alfa por la matriz A. Sin embargo, a su vez, esto equivale al producto de alfa con la transpuesta de A. Como puedes observar, se cumplen las dos propiedades y en efecto, pues esto es una transformación lineal. Veamos el ejemplo 12. Se ajota la transformada que va del conjunto de funciones continuas de valores reales definida en el intervalo cerrado 0,1 a r y definida por j de f igual a la integral de 0 a 1 de f de x diferencial x. Voy a comprobar que esto en efecto es una transformación lineal, a la que también recuerda se le llama operador lineal. De acuerdo con ello, pues voy a pensar en un par de funciones que pertenecen a este conjunto. Voy a demostrar que se cumplen las dos propiedades. La primera de ellas, pues veamos que la integral de 0 a 1 de f de x más g de x diferencial x, en efecto, se puede separar por propiedades de las integrales como la integral de 0 a 1 de f de x diferencial x, más la integral de 0 a 1 de g de x diferencial x. Pero esto que tienes aquí es haber evaluado j de f más g y esto que tenemos aquí es haber evaluado j de f y esto de aquí j de g, de forma que se cumple propiedad 1. Ahora vamos con segunda propiedad. Voy a demostrar que la integral de 0 a 1 de alfa por f de x diferencial x, se puede reescribir por propiedades de la integral como alfa, recuerda que es un escalar, que multiplica la integral de 0 a 1 de f de x diferencial de x. Esto que tengo acá es haber hecho j de alfa por f y esto de aquí es haber hecho alfa por j de f, o sea que se cumple también segunda propiedad y por lo tanto acabamos de demostrar que esto en efecto es una transformación lineal u operador lineal, en particular a j se le da el nombre de operador integral, como lo acabamos de observar. Ahora bien, imaginemos que f tuviese un valor en particular, digamos que es igual a x cúbica, entonces lo que va a hacer este operador integral, pues es generar la integral de 0 a 1 de x cúbica diferencial de x, que pues ya haciendo operaciones te va a dar como resultado un cuarto. Veamos ahora el ejemplo 13 que es muy similar y donde vamos a introducir lo que llamamos el operador diferencial, entonces vamos a suponer que d es la transformada que va del conjunto de funciones con primeras derivadas que son continuas y que están definidas en el intervalo cerrado 0,1, a lo que es pues el conjunto de funciones continuas de valores reales definidas en el intervalo cerrado 0,1, o sea que acabamos de trabajar. Vamos a definir a esa transformada a través de la expresión d de f igual a f' es decir, a la primera derivada de esta función, de la misma forma que en el caso anterior, pues voy a pensar en un par de funciones f y g que pertenezcan a este conjunto. Voy a probar las dos propiedades que hemos estado manejando. Propiedad 1 entonces, pues aplicamos el operador a lo que es la suma de f más g, pero esto pues a su vez por propiedades de las derivadas sabemos que se puede separar como la derivada de f más, la derivada de g se cumple primera propiedad. Ahora segunda propiedad, aplicamos el operador al producto de alfa por f y esto de acuerdo a propiedades de las derivadas se podría escribir como alfa por la deriva de f, así que se satisfacen las dos condiciones y en efecto esto es una transformación lineal, a lo que decíamos llamamos un operador lineal, en particular a d se le da el nombre de operador diferencial. Ahora, ya para finalizar este video, revisemos un ejemplo de una transformación que no es lineal y para ello pues consideremos lo siguiente, a la transformación t que va de este conjunto a r, pero que ahora está definida como t de f igual a f de 0 más 1. Voy a demostrar que esto no es una transformación lineal, únicamente utilizando la primera propiedad, vamos a ver que en efecto no se cumple, es decir, voy a probar que t de f más g es distinta de t de f más t de g y lo puedes probar fácilmente si calculas estos dos elementos. Vamos a revisar aquí primeramente a qué sería igual t de f más g y aplicando esto pues con la relación que tengo para la transformada, esto pasaría a ser f más g, todo esto más 1, pero f más g equivale a tener f de 0 más g de 0 más 1, de acuerdo a lo que por aquí se está observando en la definición de la transformación. ¿Qué pasa si yo hago t de f? Bueno, t de f vendría a ser equivalente a tener f de 0 más 1 y ¿qué pasaría si yo hago t de g? Bueno, t de g a su vez pues sería equivalente a tener g de 0 más 1. ¿Qué pasa si sumamos, es decir, si hacemos t de f más t de g? El resultado será f de 0 más g de 0 y 1 más 1 se hace 2. En consecuencia, ¿qué sucedió? Las cantidades son diferentes y por lo tanto esta es una transformación que no es lineal. Por este video es todo, en el siguiente continuaremos analizando algunas otras propiedades de las transformaciones lineales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!